En este vídeo os muestro cómo le hago el cambio de aceite y de filtro a mi Peugeot 308 1.6 HDI. En primer lugar retiraremos esta protección de plástico de los bajos del coche. Tras asegurarnos de que tenemos el freno de mano puesto, nos tendemos y comenzamos a retirar los tornillos. Concretamente son 9 los tornillos que tenemos que retirar. Algunos son hexagonales, otros estriados interior y otros son tuercas. Una vez retirado el protector de bajos, nos metemos debajo del coche y comenzamos a aflojar el tornillo de salida del aceite del cárter. La llave que necesitamos es de 21 milímetros. Una vez aflojado el tornillo, colocamos debajo un recipiente que tenga al menos 5 litros de capacidad para que no rebose. Ahora ya podemos terminar de retirar el tornillo. Sacamos la varilla del aceite para que no se produzca dentro del motor el efecto vacío y el aceite pueda salir con más facilidad. Mientras se vacía totalmente el motor, iremos cambiando los filtros. Comenzaremos por el de aceite. Tenemos que retirar los objetos que nos molesten, como la tapadera del motor que sale a presión o este tubo de entrada del aire. Ya tenemos acceso al filtro de aceite. Tenemos que retirar esta tapadera de plástico que sale a rosca. Como no tengo ninguna llave de esta medida, usaré una llave inglesa grande. Terminamos de desenroscar con la mano. Lo normal es que la tapadera salga con el filtro pegado a ella. Agarramos con fuerza la tapadera y el filtro y los despegamos. Si el filtro nuevo viene con una junta nueva incluida, quitamos la vieja de la tapadera y ponemos la nueva. Fijarse en el orificio pequeño que hay en el hueco donde debe de entrar el filtro. Porque ahí es donde debe de entrar este tetón que hay en la base del filtro. Nos aseguramos de que el tetón ha entrado bien en su sitio. El filtro no debe de girar hacia ningún lado. Colocamos la tapa y la apretamos sin demasiada fuerza. Ahora vamos a cambiar el filtro de aire que se encuentra al fondo, detrás de la culata. Tenemos que quitar tres tornillos. Dos en frente nuestra y uno en el lateral, a nuestra derecha. Para poder acceder a él, tenemos que quitar esta barra que atraviesa el coche de lado a lado. Quitamos el tornillo que hay en el lado derecho de la barra. Voy a quitar la junta de goma que hay por encima de la barra para trabajar con más comodidad. Para liberar la barra por el otro lado, empujamos estos dos clips hacia afuera y tiramos para arriba. Desacoplamos la bomba de freno y ya podemos sacar la barra. También tenemos que quitar este tubo que va desde el filtro de aire al turbo. Quitamos los tres tornillos cuya cabeza es de Allen y sacamos la tapadera del filtro. Aquí tenemos el filtro viejo. Lo sacamos de su asiento. Y metemos el nuevo. Colocamos nuevamente la tapa. Fijarse que hay unos salientes por detrás que tienen que entrar en sus respectivos orificios. Colocamos y apretamos los tres tornillos. Recuerda, dos en el frente y uno en el lateral. Vamos con el filtro del habitáculo. Lo tenemos al fondo bajo el parabrisas. A nuestro lado izquierdo. Tenemos que agarrar ese asa y tirar de ella para sacar la tapadera. Sacamos el filtro viejo. Y metemos el nuevo. Nos fijamos en la indicación de la flecha para no colocarlo al revés. Colocamos su tapadera. Y volvemos a colocar los elementos que habíamos quitado antes. Podemos comenzar por la barra transversal. La bomba de freno. El tubo que va del filtro de aire al turbo. El tubo de la entrada de aire. La junta de goma de la barra transversal. Y la tapa del motor. Colocamos ya el tapón del cárter. Antes, cambiamos la arandela antigua por una nueva. Tras asegurarnos de que ya no gote aceite, retiramos el recipiente y colocamos el tapón. Apretamos bien. Quitamos el tapón del aceite. Y ayudándonos de un embudo, comenzamos a echar el aceite. El motor 1.6 HDI tiene aproximadamente 3 litros y medio. Si el bote es de 5 litros, cuando llevemos algo más de la mitad, comenzamos a vigilar el nivel con la varilla del aceite. Volvemos a colocar el tapón. Volvemos a colocar el tapón y arrancamos el motor. Tras varios minutos, cuando el motor haya cogido algo de temperatura, nos aseguramos de que no gote aceite por el tapón del cartel. También comprobamos que no haya pérdida por el filtro de aceite. Por último, colocamos la tapa protectora de los bajos. Con el motor en frío, volvemos a comprobar el nivel de aceite, ya que después de haber estado funcionando el motor, el filtro de aceite absorbe algo, por lo que el nivel habrá bajado. Si es así, volvemos a rellenar. Eso es todo. Espero que este vídeo te haya sido útil. Muchas gracias por tu atención. Adiós.